¿Qué es lo que te invito? ¿Qué sería de mí si no está así? Cuando dijo Pablo, hazme juego, y cuando dijo yo te quiero, sí, yo te quiero. ¿Qué es lo que te invito? ¿Qué es lo que te invito? ¿Qué 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 te invito? La mejor manera, como no me dejo ser de mío No te quiero, 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 no te vas porque no puedo Pensé que era importante que supieras que te quiero y nada más Muchísimas gracias ¡Les quiero!